Oscar, las cuentas del club están bloqueadas, no sé qué ha pasado. Acabo de hablar con el banco, he pedido hablar con el director, pero ahora mismo no está. ¿Puedes llamar tú, por favor, o habla con el gestor? No sé qué ha pasado. He intentado pasar la tarjeta y no me deja. No sé qué puede pasar. ¿Será algo del préstamo? Es que no sé. He entrado en el BBVA y no me explica qué pasa en el interface, en la plataforma. Pero justo ahora tenemos que pagar a proveedores. Estoy preocupada, llámame, por favor. Oye, lo de la tubería del baño ya se ha solucionado. Ha venido el fontanero y me ha dicho que era un escape de una tubería, pero bueno, que ya está solucionado. Ahora lo importante es entender qué pasa con el banco. Bueno, espero noticias. Un beso. Chao. Intenta usar la tarjeta del club. A ver si a ti te funciona, porque igual es la tarjeta que está estropeada, porque no... Hola. No te preocupes, que está todo controlado. Si no has podido hablar con el director es porque he estado con él esta mañana y... Y bueno, tengo que contarte una cosa. Te la iba a contar luego, pero es que he estado hasta arriba. No me ha dado tiempo, no me da la vida. No se han hecho una oferta por el club. Y sí, yo estoy súper contento con el club. Y bueno, solo llevamos cuatro meses con él. Pero es que nos han hecho una oferta a un grupo internacional que vamos a sacar lo que hemos invertido y dos veces más. Yo creo que deberíamos de pensarlo. Luego, si quieres, quedamos y yo te lo cuento todo y te lo explico. Es un grupo internacional que viene de... Bueno, de un país árabe que ha visto nuestro club, le ha encantado, quiere establecerse aquí y tiene otros clubes a nivel internacional. ¿Y qué quieres que te diga? Es que, a ver, es que tenemos un club increíble. Y yo estoy hasta arriba también con la universidad y... No sé. Es que ya no saco tiempo ni para jugar a pádel tranquilamente. Al principio, cuando me llamó, me quedé un poco alucinado y dije, nada, esto no puede ser verdad. Pero luego lo he pensado y... Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos vender el club y montar otro tipo de negocio? Y por eso esta tarde quería hablarlo contigo, porque le he dicho al gestor que lo pare todo. Que pare las tarjetas, las cuentas, porque teníamos que presentarle resultados. Y es que en estos cuatro meses tenemos unos resultados increíbles. A ver, que primeramente quería consultarlo contigo y hacérselo saber al cliente y lo sabe. O sea, que no es una cuestión de que ya está hecho. Me gustaría hablarlo contigo esta tarde tranquilamente y presentarte la oferta que nos ha hecho y valorarlo. De verdad, que en cuatro meses podamos sacar un beneficio así, yo creo que me parece importante. Mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Quedamos esta noche para cenar ahí donde Paco, aquí al lado de mi casa. Lo hablamos tranquilamente y te pongo los números en la mesa y tomamos una decisión. Sé que estás muy contenta con el club y que te da mucha vida. Pero una oferta así, yo creo que deberíamos de considerarla. Y bueno, yo personalmente estoy a favor de vender. Que han llegado los árabes. Y es así. Y como tienen el dinero por castigo, pues para ellos esto son nada, una tontería. Una compra de un club que no les supone nada. Pero para nosotros, fíjate, puede ser la ilusión de empezar en otra cosa. Que tú también quieras. Que luego nos vemos. Besito. Pero bueno, y yo pensando que estábamos en números rojos o que había pasado algo con el préstamo. ¿Los árabes? No tenía ni idea que los árabes estaban metidos en el rollo del pádel, en el circuito del pádel. En Marbella sí que está de moda, pero... ¿Y que tienen una franquicia? ¡Qué flash! Oye, que me quedo loca. Espérate que asimile todo esto. Que quieren comprarnos el club. Bueno, yo creo que es el negocio más fugaz que he tenido en mi vida. ¿Qué llevamos? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¡Qué barbaridad! Sí, el club va muy bien. Por eso no entendía nada de lo de las cuentas. Pero, no sé. ¿Y lo de Padelman les ha gustado? El nombre lo cambiará, me imagino. No me imagino yo a un jeque árabe hablando de Padelman. ¿Qué suena superhéroe? Bueno, sí, sí. Vamos luego donde Paco y me lo explicas bien, pero... Si tú estás convencido que crees que es lo que tenemos que hacer, hagámoslo, cariño. Hagámoslo, mi amor, porque a mí me gusta el pádel, me gusta el club, pero... Tampoco pensaba que iba a ser esto algo para siempre, ¿no? O sea, no vamos a estar gestionando un club de pádel. ¿Y a qué nos podemos dedicar? Es que no sé. Ahora mismo tenía todas las ilusiones y todo el foco en el tema de... La verdad que nos lo hemos montado muy bien. Porque al haber hecho esa inauguración y al haber organizado todo el tema del programa y los torneos con otros clubes y con otras provincias y meternos en el circuito del pádel. Que aquí en Madrid están... Pero vamos, que esto es como si nos hubiera tocado la lotería, ¿no? ¿Y cómo han dado con nosotros? Es que no tenía... Primera noticia, de verdad. Estoy sorprendidísima. Y no sé si... Sí, muy contenta, imagino, si los números son así. Pero la verdad que no sé a qué nos vamos a dedicar. No sé a qué nos vamos a... Da igual. Lo importante es que estemos juntos y que será otra aventura distinta. Qué alegría, qué sorpresa y qué descanso, por favor. Que me había... Me había puesto en lo peor. Que ya llevamos unos meses que... Todos son buenas noticias. Vamos a ver si tenemos la reunión con Mohamed y me explicas todo cómo ha sido porque me parece increíble. Tengo que pasarme a llevar el coche al mecánico que le tiene que cambiar el aceite pero luego me voy a lo de Paco directamente. ¡Qué emoción! Es que, de verdad, primera noticia. Estoy sorprendidísima. ¡Qué fuerte, los árabes! Pues ya me quedo más tranquilo. Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Como tú dices, nos ha tocado la lotería, pero no una vez. Nos ha tocado dos o tres veces, no sé. Ya no llevo la cuenta. Me acaba de llamar el representante de la empresa esta árabe que habla español perfectamente, aunque es árabe, se llama Jalil o algo así. Y me ha dicho que formalizamos todo este viernes. Así que, ¿lo quieren hacer ya? He hablado con el encargado, con Edu. Y les he dicho que tranquilos, que no les van a cambiar las condiciones de trabajo y que va a seguir todo igual. A ver, que se lo he dicho solo a él. Le he pedido, por favor, que no le diga nada todavía a los demás compañeros y compañeras porque hasta que no firmemos prefiero que la cosa se mantenga un poco en secreto. ¿No te parece? Y en cuanto a montar un nuevo negocio, pues se me ocurren varias opciones. Pero esto mejor lo vamos a hablar tú y yo esta noche, ¿vale? Bueno, cachito, que te quiero. Te veo en un ratito. Un besito.